Los síntomas ocasionados por los divertículos por sí mismos por lo general son raros, ya que suele ser una enfermedad asintomática. Si bien es cierto, podemos observar las causas de los divertículos, las cuales sí pueden dar síntomas, tales como el estreñimiento. Es decir, es muy frecuente que las personas que tienen divertículos se quejen de dificultad para evacuar, de evacuaciones duras o de evacuaciones que ocurren pocas veces a la semana, además de que puede haber dolor durante la evacuación, pero esto propiamente no son síntomas de divertículos. Por otro lado, también podemos observar las complicaciones derivadas de la presencia de divertículos, como la diverticulitis aguda, que se caracteriza por fiebre, dolor o elevación de los glóbulos blancos, o en algunas ocasiones otra complicación de los divertículos, como el sangrado que se da a este nivel, en el cual el paciente puede presentar evacuaciones con sangre o de color vino. En algunas ocasiones los pacientes con divertículos pueden presentar inflamación o distensión abdominal, dificultades para evacuar, las cuales pueden mejorar al momento de canalizar gases o poder evacuar adecuadamente. Por lo general no presentan otro tipo de sintomatología y muchas de las veces los pacientes tienen divertículos sin saberlo, ya que estos no suelen dar síntomas. Por lo tanto, no es sorprendente que sea un diagnóstico que se realiza tardíamente o solo cuando se presentan complicaciones.